Te daré lo que tú buscas si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación Seremos parte de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad Dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación ¿Te das cuenta por qué no puedo dejarte ir? Si esto no es amor, entonces ¿qué es? Es un error Es un error que no quieres reconocer Pero que yo me veo en la obligación de corregir Bella Es mejor que lo aceptes Nunca Nunca, por favor, Lirio Si de verdad te importo, no me des Porque me vas a estar rompiendo el corazón Mi amor Prefiero que llores un poco ahora A después saber que te destruí completamente la vida Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ti Si es necesario, pero no me des Bella Déjame ir, por favor No quiero hacerte daño Pero voy a mantener mi decisión hasta el final Definitivamente el amor no se hizo para mí Te va a llegar, bella Y tal vez algún día entiendas Que esto es lo mejor para ti Un hombre como yo No merece ser amado por una mujer Tan hermosa como tú Adiós, bonita No tan rápido, Alimaña Si mueves un dedo te quemo aquí mismo Todavía me cuesta creer así que seamos marido y mujer Bueno, amor, la verdad es que me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera Sabes, todas las mujeres sueñan con un fiestón y un vestido de novia largo ¿Qué pasa, mi vida? Yo soñaba contigo, Ale Y bueno, no sé, tú sabes que la gente pues no entiende mucho lo nuestro, ¿no? También Tengo una cosa, Beatriz Pero que sea la verdad Tú estás decepcionada Seguro que nunca te imaginaste que tu fiesta iba a ser así, en una placita, con una mesa Toda improvisada, sí Qué pena, Dios mío No, no, mi vida La verdad es que nunca me imaginé que iba a ser así Y lo que menos me imaginé era que tú me ibas a dar esa sorpresa tan bella Fue la boda más bella del mundo, mi amor, te lo juro Amor No se lo hice para demostrarte que te amo demasiado Bueno, yo te voy a confesar un secreto, pero tú me tienes que prometer que no te vas a burlar de mí A ver, a ver, ¿qué será? Yo soñaba con este momento desde que te conocí ¿En serio? Sí Te amo, mi vida Te amo con mi alma Te amo Espérate, Beatriz, espérate Yo no puedo seguir adelante, discúlpame, pero yo no quiero arruinar tu vida, mi niña Esto que ibas a hacer ahorita no lo puedes hacer nunca, nunca más, por favor Haga lo que tenga que hacer, comisario El idio de plata nunca le ha tenido miedo a la muerte No te vale, desgraciado, porque vas a pagar toda la que has hecho Ya va, cuidadito, cuidadito con esa pistola, Pantoja, por favor Quédese tranquilo, comisario Le prometo que no voy a oponer resistencia Pero por favor, tenga cuidado con bella Vállate y camina, pégate aquí, espérate Uy, no, no, por Dios, no, a mi chino, que le pasa, déjela en paz ¿Qué está haciendo, bobo? María, por favor, quédese todo el mundo, tranquilo, yo no quiero que nadie salga lastimado Por favor, mamá, quédate en cuidado, Pantoja Estoy harto de que este delincuente se burle de la leche Estoy harto de que te burla de la leche ¿Qué pasó, policía? ¡Aquí! 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 Me asusta poder contagiarte, que no lo entiendes Mi vida, pero es que eso no va a pasar si lo hacemos con protección A mi vida, no te niegues amar No vas a ser capaz de hacerlo, Beatriz, no voy a poder hacerlo O sea, te amo demasiado, Bea, te amo demasiado Y me da miedo poder arruinar tu vida, contagiarte, no quiero No, pero es que, escúchame, eso no va a pasar Escúchame, Tommy, Beatriz Me costó demasiado afrontar esta enfermedad, Beatriz Y gracias a ti, es que yo estoy aquí con ganas de seguir luchando y viviendo Mi vida, para mí, la vida no tiene sentido si tú no estás conmigo, Ale Beatriz, y yo no soportaría que por culpa de un accidente tú contrajeras la enfermedad Eso no me lo perdonaría jamás Es por eso que yo prefiero no hacer el amor, Beatriz Yo puedo ser tu amigo, tu apoyo y todo lo que tú quieras Pero esto no, Bea Perdóname, pero yo no podía hacerte el amor Ale, espérate Alejandro Rápido, Lidio, vete por la ventana de mi cuarto ¡Rápido, corre! Me siento mucho al causador todo este boludo No quiero perjudicar a nadie No, huya, cobarde, que igualito vas a caer ¡Suéltame, loca! No me ha mentido, comisario, yo no voy a permitir que usted meta preso a un hombre justo Quítate, paseo, mira cómo tienes a esta gente engañada, pezorrata Te voy a agarrar a mi cariño Estaba, ten paciencia, ten paciencia Yo decidiré dónde y cuándo entregarme ¿Tienes mi palabra? Bueno, pero bátate uno y pírate de una vez Eso es dándole, que para luego es tarde ¡Ay, apúrese, mi chido, que yo tengo esta policía! ¡No! No, tía, acónchala, ¿cómo me pides que me tranquilice? ¡No puedo! Tú no ves que yo necesito saber cómo está el hirio de plata Saber qué tiene, cómo está ¡Ay, bueno, mi amor, pero ya! Yo te prometo que voy a averiguar cómo se encuentra Pero tú tienes que tranquilizarte, mi corazón ¿Y cómo vas a dar tú con su paradero? ¿Tú acaso sabes dónde está la cueva del hirio? Yo no... ¡Ay, bueno, mi amor! Mi amor, si tú no haces un esfuerzo por serenarte Entonces yo no averiguo nada ¡Ay! Es que entiéndeme, tía, por favor El hirio de plata está herido Y él en estos momentos, pues, pues necesita de mis cuidados, mis afecciones Mi cielo, él se va a recuperar No te mortifiques más Ese es un hombre de hierro, mi vida Tú verás que muy pronto Él va a venir a buscarte, así como siempre lo hace No, tía ¿Por qué el hirio de plata vino a esta casa? A despedirse de mí para siempre ¡Ah! ¡No! ¡Eso sí que no! ¡Ay, mi amor, un amor así tan grande como el de ustedes no se puede morir así! ¡Ay, mira! Yo te juro que mañana mismo tú lo vas a volver a ver ¡Va a estar contigo! Tranquilo Está bien, hijo Aguanta Porque esto va a doler Aguanta ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! Tranquilo ¡Ya va, ya va! ¡Ahora! ¡Ya! Vámonos, ya pasó. Ya, ya. Orestes, Orestes. Lo mataste, pana, lo mataste. ¿Qué? Hermano, quítate, quítate, hijo. Orestes, Orestes. Orestes, despierta. Despierta, hijo, despierta. Yo comenzó a echarle en cara cosas graves que había descubierto en su pasado y ella se puso furiosa. Y yo sabía, yo sabía que Olimpia Mercurio estaba detrás de la muerte del papá de Valentín. Bueno, pero cálmate, campeón, que ahora viene lo mejor. La propia hija acusándola de asesina. Ella lo agarró por el cuello y lo lanzó por la ventana. Después regó licor por todas partes diciendo que su cuñado estaba borracho y que se cayó. Pero no fue así, ella lo mató, él se lo mató. Ahí está mi hermano, con esta declaración de Pandora Villanueva grabada. Tenemos lo que necesitamos, comisario, para reabrir ese caso. Ahora lo que necesitamos es la orden de Valentina. ¿Qué orden, chico? ¿Qué orden? ¿Para qué? Pero bueno, ¿para todas qué vale? Para exhumar el cadáver, para que el caso se aclare, chico. Esta llave no me tiene. Bueno, bueno, mientras eso pasa, vamos a concentrarnos a nuestro quebradero de cabeza, chico, el hilo de plata. A ese tipo yo le di un pepazo en la pierna y han derido. Así que tiene que andar en algún hospital de esta ciudad. Ustedes dos van y esta noche me los buscan y me los traen aquí, vivo o muerto. ¡Es una orden! Por este esc... Contéstame, por favor. Por lo que más quieras, por Dios, contéstame, contéstame. No, 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 por tu culpa se murió. Yo te lo di. Teníamos que llevarlo a un hospital, pero no me hiciste caso. ¡Mátate! ¡No, no, no! ¡Lo va a morirse! ¡Él no puede morirse! ¡No se puede ir de este mundo sin conocer toda la verdad! ¿De qué verdad estás hablando? El destino me separó de ti. Pero ahora que te encontré, no voy a dejar irte, Orestes. ¡Ven, regresa, Orestes! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué piensas hacer? ¡Darle vida como hice antes! A ver, Orestes. Respira, Orestes. Respira. Respira, Orestes. No pierdas más tu tiempo. ¡Dios! ¡Lo perdimos! ¡Estás muerto! ¡Dios! Si tú de verdad existes, ¡no te lleves a mi hijo! ¡No te lo lleves! Hijo. ¿Cómo que tú, hijo? Eso es, muchacho. Eso es, muchacho. ¡Estás vivo! Eso es. Eso es. Eso es. Eso es, Orestes. Eso es. Muchacho, respira. 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 Está bien. Respira. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora, dime algo. ¿Acaso tú eres el padre de Orestes? Así es. Y si tú eres su amigo, no vuelvas a repetirlo, ¿no? ¿Qué más? ¿Me entendiste? Hijo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás hablando en serio, Lolito? Entonces a mi mamá le dio cochina envidia, pero de bailar en esa salida, mamá. De la rabia. Casi le dio un paro cardíaco. Yo estoy seguro que quería que un rayo la fulminara, que la partiera en doño, sea ella o a ti. Pues me alegro. Eso le pasa por mentirosa. ¿Qué? Es que, ¿cómo se le ocurre a ella venir a darme clase de moral a mí, ella que está cansada, pero cansadísima de revolcarse en este cochinero? Bueno, bueno, bueno. En todo caso, lo importante, lo mejor de todo, es que aceptó que yo fuera el administrador de este lugar. Nos vamos a meter un pichete, cantidita. ¡Qué bueno! Brindo un brindis por nuestra minita de oro. Y yo quiero hacer un brindis muy especial. Brindo por la loba, la nueva reina de la claragoya. Ay, tan lindo, Lolito. Qué lindo. Porque tú eres muy lindo, te voy a dar el premio especial. Música, maestro. 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 Pero bueno, ¿qué vaina es esta, Ariadna? ¿Qué haces tú bailándole a este viejo baboso? ¿Ah? ¡Con una perra barata! ¿Cómo te sientes? Música, maestro. Me salvaste la vida, José. Me sacaste la bala, me cerraste la herida y pasaste toda la noche cuidándome. Gracias, gracias. No me agradezcas. Hice por ti lo que haría por mi hijo. Bueno, si lo tuviera. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? En la mejor universidad que hay. La universidad de la vida. Es que un hombre de mar como yo tiene muchos trucos. Conoce de todo un poco. Un hombre de mar. Eso quiere decir que eres... Es que es marinero. Ese es tu oficio, José. Llegame. Hola, soy yo, José. Tranquilo. Todo bajo control. Yo supe lo que te pasó y por eso vine para acá. Porque sabía que estabas aquí. Te traje una visita para el Lirio de Plata. ¿Cómo? No vas a hacer. ¡Shh! 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 Hola, tío. ¿Qué le haces así? Bella. Está aquí, ¿verdad? Mi Lirio de Plata está aquí. Ay, qué fastidio. Estaba a punto de hacerle un striptease a Lorenzo. Pero llegaste tú y me cortaste toda la noche. Mira, carajita, tú de mí no te burlas. ¿Hace que te viene conmigo? Ya, 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 chico, suéltala. Tú no tienes ningún derecho a tratarla así. Ariana es toda una mujer. Ella toma sus propias decisiones. Correcto. Correcto. Y mi decisión es que yo quiero bailar toda la noche. Que voy a hacer lo que me dé la gana. Me voy a emborrachar, me voy a rumbear y todo lo que yo quiera. Es más, ustedes dos me tienen harta. No lo soporto. Me voy. ¡Harta! Mira, Lorenzo. Deja en paz, Ariadna. O soy capaz de partirte la cara. Cálmate, Fonseca. Cálmate. Yo te tengo muy buenas noticias. Tú y yo podemos hacer mucho dinero juntos. Ahora, el que te va a proponer un negocio soy yo. Pásame la páscara. Rápido. Lirio. ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar? Ven, camina. Sí. Sí, bella. Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, avísame cuando me puedo quitar la venda porque quiero ver cómo estás. ¿Ya te la puedes quitar, bolita? ¿Ya? Sí. Lo debiste convencer a Zaza para que te trajera hasta acá. Ya está fuera de peligro. Pude sacarle la bala. Ahora hay que evitar que le den una infección. Ay, por lo visto tienes muchos amigos. José, Emma también está de tu parte. Así es. En esta vida y más allá también. Para mí es un honor servir en algo a un hombre tan valiente como él. Ay, es que Dios los cría y ellos se juntan. José tiene tantas cosas en común con el lirio de plata. Debe ser por eso que los quiero tanto. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la cosa? ¿Es que usted pretende comer aquí con nosotros o qué? Eso es correcto, hermana República. Desde el bello día de hoy me pienso echar las tres papas diarias a Kika con ustedes. ¿Qué tal? A mí no me parece. A mí me parece que la dama debería comer en la cocina. ¿Y eso por qué? Yo no tengo tufo, ni piojo, ni pulga. A Jessica López, alias Jailó, alias La Pomposa, la de la Ningunea. ¿Me copias este bichito? Esta señora como que se anda malandro, mamá. Bueno, ¿de dónde salió? Está indeseable. ¿O es que acaso piensa en poner una cadena del terror, Indeseable la... ...bemba tuya, cabeza de tostón. Mire, ¿sabe cómo es la cosa, mamita? Que yo no le permito que usted esté ofendiendo a la gente de esta casa. Bueno, mamita, entonces que no se metan conmigo, ¿me copiaste? Porque mi súper policía Franklin me pagó la pensión esta con las tres papas diarias, así que se la calan. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y ahora mismo me lo vas a explicar? ¿Me vas a decir por qué Franklin hizo esto? ¿Qué tienes tú con el padre de mi hijo? Mira, Lorenzo, a mí no me vengas con vainas. Yo acabo de salir de la cárcel porque me bajé de la mola. Y por ahí me debe venir un juicio. Sí. Así que no me conviene meterme en un vaporón. No te apresures, Fonseca. Mira que tú y yo tenemos muchas más cosas en común de lo que a simple vista parece. Sí, eso es porque estás empeñado en ponerle el ojo a mi jeva y te advierto una vaina. Ese jueguito no me gusta para nada, Lolo. Tú eres un hombre de negocios, Fonseca, igual que yo. Así que no podemos darnos el ludo de permitir que un lío de faldas nos nuble el entendimiento. ¿Me captaste? Tú y yo juntos podemos hacer muchas más cosas de lo que podemos hacer separados. Créemelo. ¿Y qué tienes en mente? Este negocito es una mina de oro y ahora con Olimpia en silla de ruedas va a ser muy fácil para nosotros dos adueñarnos de la claraboya. Así que quieres adueñarte del negocio de la suegrita. Así es. Poniendo a Ariadnita a bailar todas las noches pero rodeada de un grupito de bailarinas que hacen así bien buenotas como ella y vendiendo un licorcito barato a precio de 18 años, ese billete lo tenemos asegurado, papá. Ajá, ¿y cómo entro yo en ese partido? ¿Puedes distribuir tu mercancía aquí? Créeme, con seca, tú y yo juntos podemos destronar a la reina. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa a ti con Franklin? ¿Por qué él te está manteniendo? Álmate, jebita. Hija, la calentera que te va a dar un sopón si eso es malo para la barriga. Mami, ¿por qué esta señora siempre está brava? Porque suena amargada a mi pelado y le encanta amargar la vida a todo el mundo. ¿Sabes qué, mi chino? Yo le agradezco que se me vaya de la casa ya. Ay, ¿sabes qué, mi chino? Que no me voy porque no me da la gana, no me voy hasta que esta mujercita me dé a mí una explicación. Señora, marquenla con postura porque esta es una casa de familia. Que yo no soy mujer del tombo, chica. ¿Qué quieres tú que yo hiciera? El negrito se ofreció a darme crecho y comida y con... chale, vale, yo no me podía negar. Ay, parece bien raro que Frank le haya traído a una mujer desconocida para la casa. Usted, cállese la boca, Frank, ¿sabes lo que hace? No, 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 pero es que esto es el colmo de la desfachatez. Mira, mi hijita, tú no hay que eras amante del policía y entonces ¿por qué permite que él te traiga cualquier mujercita a esta casa? Cálmate, Edita, aguasta es pring, guía los celos y el engorilamiento que el muchacho te va a salir espelucao. ¿Qué es lo que te pasa? Por fin vas a asumir que el negrito te mueve el piso. Si es así, bátete uno y marcate reno porque si no soy yo va a venir otra cualquiera y te lo va a quitar. Es que el mismo José lo dijo, Sazá. Cuando le estábamos sacando la bala a Oreste, él sufrió un yello y él le gritó que era su hijo y a José. Ay, pobrecito. a este paso voy a quedar viuda antes de casarme. Claro, claro, José es el papá de Oreste pero nadie puede saberlo. ¿Qué? 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 ¿Antoja? Jordi, Franklin, ¿qué significa esto? Es un guayalamiento mi celebridad. Todo contra la pared, vamos, vamos, vamos. No me pidas que me parte de tu lado. tú eres mi amor, eres, eres mi única ilusión, mi amor. Ese amor seguramente está muy cerca de ti pero tú no te has dado cuenta pero te aseguro que no soy yo. Tú no vas a llenar este lugar, Franklin, ¿qué es lo que me ha ido? La policía. La policía, te van a descubrir, Lilo, tú tienes que salir de aquí inmediatamente. No, señor, esto es una arbitrariedad. ¿Cómo es eso que ustedes quieren allanar este local? ¿A cuenta de qué? Este es un bar decente y de ambiente familiar. Mira, Sosa, estamos en un operativo. ¿Tú me quieres explicar qué haces aquí? Ah, pues, ¿y de cuándo acá yo tengo que rendirte cuentas de mis actos? Últimamente, aquí trabaja mi prometido. Mire, mi celebridad, tenemos motivos suficientes para pensar que Lirio de Plata está encerrado en esta atahuara, oye. Discúlme, por favor, un poquito más de respeto. Ya usted escuchó, este no es un atahuara, este es un negocio decente. Mire, policía, discúlpeme, por favor, me está espantando a los clientes todo el tiempo con esta, señor. Mire, Acordino, si yo descubro que tú le estás alcahueteando la zona a Lirio de Plata, te cierro a esta vaina y te meto preso. Y es mejor que tenga los permisos en regla, Boligoma, revisen atrás. ¡No, no! ¡Eso sí que no van a entrar! Yo, yo exerco una orden judicial. Pero bueno, Sasa, ¿de cuándo acá tú eres abogada? Discúlpeme, por favor, señores, la niña bonita de América es una mujer sensible. ¿Cómo usted la va a tratar así, por Dios? Mire, Sasa, es mejor que te mantengas alejada de este sitio porque yo estoy seguro que esta atahuara es el escondite del Lirio de Plata. ¿Me estás entendiendo? Así que vamos, vamos, permiso que vamos. Aquí tienes la dirección de la bruja que me dijo del regreso de Josema. Tráela, por favor. Yo necesito que me haga un despojo, no sé, que me haga algo. Dile que le voy a pagar una fortuna si logra hacerme caminar. ¿Tú te vas a poner en manos de una bruja, Olimpia? Ay, negro, yo soy capaz de cualquier cosa con tal de volver a mover mis piernas. ¿Entiendes? Yo tengo que pararme de aquí. Yo no puedo permitir que mis enemigos acaben conmigo empezando por la desdichada de la maromera. Es cierto, hay que frenar a Sasa. Me arrepiento de no haberla matado cuando la tenía secuestrada. Así que fuiste tú, desgraciado. ¿Qué va a hacer aquí? Mi capitán, compañita, ¿qué te arrepientas de haberle puesto tus cochinas manos encima a Sasa? Ni tú, fuera. Ni tú. Ninguno va para ninguna parte. Sasa, te voy a meter presa por obstrucción a la justicia. Ah, y yo voy a convocar una rueda de prensa para que todo el mundo se entere que la policía de este país hace lo que le da la gana. Que no respetan, abusan de la autoridad. Ella tiene la razón, Sasa tiene la razón. Lo mínimo que usted debió traer aquí es una orden de un juez para practicar este allanamiento. Ustedes están protegiendo el libro de plata y van a pagar por eso. ¿Qué pasa, Sasa? Mi celebridad, ¿qué es lo que está buscando usted? Que la esposa y le metan una patrulla por escandalosa. Cálmese, pues. Ah, me van a tener que sacar entre todos. Vergüenza les debería dar a ustedes de estar aquí. Váyanos a buscar los malandros que están allá afuera, cuerda de sacaletones. Bueno, pero ya basta, Sasa. Voy a terminar pensando que tú conoces al libro de plata. ¿Es eso? ¿Tú sabes quién es el libro de plata? No seas absurdo, José, ma. ¿De dónde sacas tú que Roque quería matar a Sasa? No me trates como un idiota. Yo escuché perfectamente que ustedes secuestraron a Sasa. Dime por qué. ¿Por qué lo hicieron desgraciado? ¿Por qué? Capitán, cálmese. Déjame explicar. A mí no me interesan tus explicaciones. Tú eres el perro, el sabueso de esta víbora. Ella te ordenó raptar a Sasa y tú lo hiciste sin chistar porque en qué te has convertido, Roque Tulio. Ahora suéltame, chico. ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que me sea más fiel a mí que a ti? ¿Te molesta que te haya robado a tu esclavo? Yo no soy ningún esclavo. Yo sé perfectamente lo que hago y puedo responder por mis actos como cualquier hombre. Así es la cosa. Pues entonces me vas a responder. Tú me vas a escuchar y te vas a arrepentir de haberle puesto tus asquerosas manos encima a Sasa. Camina. ¡Que nadie se mueva! Quieto. Revisando hoy. Reviso ahí. Ese cuarto. ¡Debajo la cama! ¿Qué va, mi jefe? Nanay, nanay. Ese tipo no dejó la peluca otra vez, marcó la milla. ¡Váltita sea! Chico, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el libro de plata se va a burlar de mí? Chico, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el techo hay alguien. Esa tabla está movida. ¿Vos caí? Mi amor, tú no me obligaste a nada. Todo lo contrario, más bien. Wow, me diste una felicidad que yo de verdad no esperaba. Está bien, Beatriz, pero no es justo que tú sacrifices tu vida por mí, ¿sabes? Mi vida, yo a ti nunca te voy a poder ofrecer una vida normal, ¿entiendes? Claro que sí me puedo ofrecer una vida completamente normal. Mi vida, yo lo que quiero es pasar, no sé, toda mi vida contigo. Cada ratito así de la vida a tu lado, eso es lo que yo quiero. ¿Estás esperando alguien? Perro, güey. Ay, no me dirijas la palabra, dame el favor, sinvergüenza. Mamá, ¿se puede saber qué haces aquí y en compañía de Pacheco? Yo vine a darte la oportunidad de enderezar tu vida, Beatrizita. Mamá, por Dios, ¿y ahora de qué estás hablando? No entiendo. Bueno, mira, lo que ella quiere decir es que si tu matrimonio con este individuo no se consumó, nos podemos andar en el acto. Ay, Beatrizita, mi amor, mira, piénsalo bien, yo vine a darte la última oportunidad. Si tú todavía no has cometido la locura, bueno, de estar con este muchacho, yo te puedo sacar de este martirio ya. ahora sí el hilo de plata, te agarré. y se acercan y se acercan y se acercan y se acercan de allá arriba. ¡Dentores! 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 ¡Ay, eso fue ya! ¡Ay, la trastienda! Debe ser que ya agarraron al desgraciado a veces, claro, que yo lo sabía, el lirio de plata estaba aquí, pero esta vez lo vamos a sacar en el carro de la morgue. ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! Señora, quédense ahí, usted no puede pasar. No puede ser que hayan agarrado al jefe. Yo sí tengo que pasar, amigo, mire, yo soy un empleado de este local, yo no soy el dueño y yo tengo que rendir cuentas si aquí pasa algo. Por favor, déjeme pasar, amigo. No va para ningún lado. ¿Qué te debe pasar, chico? Usted se queda ahí, mire, le voy a decir al dueño de este local que le fumigamos el local, que era piñán y todo. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos tipos? Señora, nosotros somos la policía y usted se queda ahí, ¿oyó? ¡Ay, no! ¿La policía? Sí. Ay, yo sabía que algo feo estaba pasando aquí. Lo vi en la carta. Ay, la muerte está rondando este lugar. No, no. Policía. Policía. Le dimos, jefe. Le dimos el tipo. Cuidado que esa vaina puede ser una trampa, chico. Si ese tipo está ahí, no mete un tiro. Ahí se lo saco yo de aquí metido en una bolsa negra. ¡Es una gata, papá! ¡Nos equivocamos! ¡Dita sea, chico! Ese tipo tiene que estar en el depósito, chico. ¡Está en el depósito! Si alguna vez estuvo aquí, ya se fue, patoja. Yo no creo, jefe. Ese gordo estaba muy asustado cuando llegamos. Para mí, que ese hirio de plata está metido aquí, hay que buscar donde sea, en la cabra, en la nevera, donde sea, chico. ¡Dale, pues! Esta vez va a ser la última vez hasta que te vas a burlar de Frank el Carreño. ¡La última! Yo lo que quiero es que recapacites y te des cuenta que cometiste un error y que esta es tu último chance, ¿verdad, Pacheco? Claro, y para eso estamos los abogados, para que la gente llegue a un acuerdo, para que la gente rectifique. Señora Gladuela, ¿no cree usted que está llevando la cosa demasiado lejos? Ay, demasiado lejos has ido tú, mijito, que fuiste, raptaste a mi muchachita e hiciste que se casara contigo la fuerza. Yo no me casé a la fuerza, mamá, y tú sabes perfectamente que yo me casé porque me dio la gana. Soy la esposa de Alejandro Silva y lo voy a seguir siendo toda la vida. ¡Punto! Bueno, yo insisto, si el matrimonio no se ha consumado, lo podemos anular. Bueno, pues entonces yo creo que pueden irse de una vez y rapidito, porque aquí nadie va a anular nada. Alejandro y yo hicimos el amor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me la contagio. Mamá. Ay, Ayola. Mamá. 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 Eres más terco que tu madre, Franklin Carreño. Te lo dije, el Lirio de Plata no está aquí. Vámonos, hermano, vámonos. Ya todo el mundo se suelta a la comisaría. Vámonos, Franklin. Yo estoy seguro que este bar de mala muerte es el escondite del Lirio de Plata y tarde o temprano lo voy a atrapar. Disculpe, inspector, por favor. ¿Se puede acercar un momento? Yo quisiera decirle algo. Mira, por favor, regálenos un espacio, un tiempo, denos un chance. La gente que viene acá no le gusta a los policías. Por favor, señor. Tú tienes una gran amargura por dentro. Tú sientes que la vida tiene una deuda contigo. Claro que sí, mi doña, porque ese Lirio de Plata nos tiene salado a todos nosotros. es que ya ese hombre ustedes deberían dejarlo en paz, por Dios. Vayan a buscar los malandros que de verdad están en la calle. Busca tu destino, que tú no tienes idea de lo que te espera. Ahora sí es verdad, pues. Me salió consulta gratis y todo. Mire, señora, yo no creo en brujos y tú, Boligoma, mantente despierto porque apenas caiga el Lirio de Plata van a caer todos los que lo han ayudado. Mami, mami, reacciona, por Dios. Ale, vamos a tener que llevarla a un médico. No, hombre, mira, vamos a darle un palo de brandy. Lo que pasa es que a la señora se le bajó la tensión. pero que estás hablando tú, Ale, si tiene el pulso perfecto y la respiración normal. Sí, ¿tú crees? Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no me toques, lejes de mí. Mami, por favor, no lo trates así, Ale, lo que quieres ayudarte. Sí, 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 mire, el muchacho como que sabe de primeros auxilios y todo, porque hasta le volvió el colorcito a la cara. Ay, pero yo no quiero que me toquen, yo no quiero ni que me mire. Señora, la vida, no, no, no quiere que le traiga un vasito con agua o un juguito o algo. Mami, de verdad, Ale, lo que quiere es ser atento contigo, ¿sí? Mire, ustedes dos me hacen el favor y se callan y tú, Beatriz Teresa, estás muerta para mí. ¡Estás muerta! Ay, ven, mi amor. ¿Estás bien? Ayúdenme a Lirio que él está muy mal, necesito un médico. Lira. No, nada de médicos, nada de hospitales, la policía debe tener todo eso cubierto. Pero, pero esa herida se te puede infectar. No, pues no me va a pasar nada, por favor, solamente lleguen si a ella de aquí, ya te dio suficiente para un solo día. Ay, Dios mío, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar a tu lado, Lirio. No, 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 mi amor, es muy peligroso, esto la policía lo tiene muy vigilado y si te encuentran aquí van a sospechar más. Todo el mundo sabe que tienes una relación muy especial con el Lirio de Plata. Ella. Ay, ay, mi amor. Ella, ella, hermosa, ella, 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 ella. Ojalá te hubiera matado, eso te pasa por idiota. Ay, tú tan preocupado por tu capitán José, Emma, y mira cómo te paga, es que nada de esto hubiera pasado si tú hubieras cumplido con la hora de que te... ¡Ya, Olimpia! Ya sé lo que me vas a decir. Ay, negro, mira cómo te dejaron, Kelly hiciste ese hombre para que se ensañara así contigo, ¿vale? Ya, Nereida, deja la preguntadera y si terminaste, chica, sal de aquí. Cuídate, Negri, porque si no te van a matar. Olimpia, debes ser más cuidadosa con lo que dices. Estuviste a punto de cometer una imprudencia delante de Nereida. ¿Qué imprudencia es la tuya cuando no cumpliste con la orden de eliminar a José, Emma? Espero que hayas aprendido tu lección. A los enemigos se los extermina. No es fácil matar a las personas. solas. La policía investiga, sigue los rastros y el día que menos esperas te encierran. Bueno, ahora ya sabes que es cuestión de supervivencia. O José Emma muere o acaba con nosotros, Roque. Bella, Bella, mi amor, reacciona. ¿Qué te pasa? Por favor, reacciona. Ay, ¿qué será lo que le pasa a mi muchacha? Este es el segundo y yo en un día ¿será que está anémica? Tranquilo, ella no tiene nada malo. Ella está llena de vida. Lo veo muy claro. Mira, mira, ya está despertando la muchacha. No, no, no. Por favor, por favor, déjeme, déjeme la zona con ella. Sí, déjeme. Vamos a salir. Salgan, salgan. ¿Qué pasó? No me acuerdo de nada. Te desmayaste. Te desmayaste, después del tiroteo de la policía, ¿estás bien? Ay, mi amor, de no mal que no te hicieron nada. Escúchame, bella, ya no puedo estar más aquí. Me tengo que ir, llegó la hora de despedirnos. No. Lirio, por favor, yo no, yo no puedo estar sin ti, yo te amo. Es que ya tú no sientes nada por mí. Bella, te amo, de verdad, pero mi causa está por encima de ese amor y tú, tú ya te estás arriesgando demasiado por mí y no lo puedo permitir. Ojalá que algún día te puedas olvidar de todo esto y consigas un hombre que te ame como tú te lo mereces. te amo. es que eso no es nada, mi chino. Uy, mire, esa sinfonía quería como matarla. Eso no es nada. Mire, le brotaba por los ojos de una rabimesa contra esa vieja. ¿Y Jailo qué hizo? Pues que va a hacer defenderse, por Dios. Es que parecían dos par de leonas, ¿sabes? Peleando la misma camada. Es que estas dos viejas son como igualitas. Sí, sí, Gonzalo. Definitivamente Jailo y Chiqui se parecen mucho. Ah, sí, claro. Y por eso fue que usted la acabó de vivir aquí, ¿verdad? Porque como no puede tener las de frimita, pues se empató con una igual, ¿cierto? No, hombre, Consolito, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Pero la verdad es que estoy más al lado que el coleto de barco, Consolito, todo me sale mal, ¿vale? Todo me sale mal. El lirio de plata me tiene chalequeado, pan toda con una presión y chiquinquira que no se cansa de echarme vaina. ¿Ahora qué más me puede pasar, Consuelo? Ay, ¿sabe qué, mi chino? Sí, sí, hay algo más que usted tiene que saber. ¿Y qué pasó ahora, Consuelo? ¿Ah? ¿Acaso se trata de mi mamá? No, mi amor. No se trata de mí, se trata de tu hermana. ¿Qué le pasó a Beatriz? ¿Y por qué tú estás vestida así, mamá? Estoy de luto, mi amor. Beatriz Teresa está muerta. Ay, no puede ser. De verdad, mi corazón, el lirio de plata se despidió de ti. Así es, tía. Él me pidió que me olvidara de él. Yo no entiendo, nosotros dos estábamos, estábamos también. Y ahora me pidió que ya, que me alejara de su vida. Segurito que Orestes quiere reconquistarte sin máscaras ni mentiras, Patico. Él antes estaba dispuesto a hacer todo por mí, pero ahora no. Ahora quiere que nos alejemos, yo no entiendo qué lo hizo cambiar de opinión. Ay, mi amor, de pronto él se dio cuenta que lo de ustedes no tiene futuro, que tú no puedes vivir una vida como la de él, de prófugo. Tía, yo estaba dispuesta a vivir la vida que él quisiera darme porque lo amo. Yo amo a ese hombre, aunque todo el mundo crea que es un error, que es una locura, yo lo amo. ¿Estás segura de eso, mi amor? No será más bien que tú veas en el lirio de plata al único hombre que puede hacerte olvidar a Orestes para siempre. ¿Cómo está todo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hay una hecatombe, José. Imagínate, vino la policía y allanó el bar. Vinieron a buscar al lirio de plata. Mamá, ¿cómo que muerta? ¿Cómo es eso? Explícate, ¿qué fue lo que pasó? Ya, papito, no es muerta como usted piensa, ¿sabe? Mira, José, la que hay un solo tipo de muerte. O te mueres o no, aquí no hay término medio. ¿Qué fue lo que pasó, mamá? Así está tu hermana, mi amor, muerta. Ella se casó con ese muchacho que está enfermo y acabó con su vida. ¿Cómo es la vaina que Beatriz se casó con ese tipo? Mamá, ¿pero cómo pasó eso? Ya, 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 espérese, mi chino, ya, no voy a cometer una locura, por Dios. Mira, mamá, yo voy a ir a buscar a Beatrizita a casar a ese tipo y me la voy a traer. Ay, mi amor, mi amor, mira, ven acá, ella no te va a escuchar, ella está como ciega, ella parece que estuviera poseída por el demonio. Yo he llegado a pensar que ese muchacho pertenece a una secta, mi amor, porque yo nunca había visto a alguien tan feliz caminando hacia la muerte. Pues no, señora, esa carajita me va a tener que escuchar, porque si está poseída yo le voy a sacar a esos demonios a punta de trancazo. Dispararon, mi niño, el comisario Pantojo me pegó un tiro en la piedra. Tú sé que llévate por la clínica y sacaste esa bala. No, no te preocupes, ya un buen amigo se encargó de eso. Estoy bien, 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 mal es que estás tú, muchacho, pero mira, estás prendido en fiel. No puedo ir para una clínica porque la policía sabe que el niño de plata está herido y tiene que haber un mil operativo buscándome. Pero me hablas con la señora Elena para que te haga unas compresas de alcohol. Eso te va a lidiar bastante. Periño, no alarmes a nadie. Mira, esto se me va a pasar, ¿ok? El dolor se me va a pasar, pero no quiero que nadie se entrene y puede saber lo que está pasando y muchos menos pueden saber la verdad. Pero, te das cuenta, te das cuenta de un baile, pero estás mal, estás mal mismo, estás bien mal. Mira, llévame a mi cuarto, porque me hace falta descansar. Vente, cuidado. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó, hijo? Respóndeme. Esa muchacha me tiene mortificada, José. Es que ella está sufriendo mucho por el lirio de plata. El despedirse de él, destrozó a Bella y de pronto salió corriendo como alma que lleva el diablo. Ah, Zazán, escúchame, ella va a estar bien, ya verás. Es una mujer que tiene fuerza, es, tiene temple, es una gran mujer. Y quizá, pues, esto no es una despedida. ¿Qué quieres decir con eso? Ay, José, ¿tú sabes algo? No sé nada, mi ángel, no sé nada. Solo que la vida da muchas vueltas y, bueno, quién sabe, a lo mejor mañana, en el futuro, pues, ¿eh? Ay, José, ¿te das cuenta? Es que tú me tienes que hacer caso, lo mejor es ir a internarte en una clínica. Cada día tú estás peor, Cocuy. No pasa nada, ya, 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 ya se pasa, ya, 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 ya no voy a pasar el resto de mis días en una clínica, Zazán. Además, encerrado, no voy a poder defenderte como me dice hoy. ¿Ah? ¿Defenderme? ¿De qué? Roque fue el que te secuestró. Pero no temas. Hoy enseñé cómo es que se trata a una dama, sobre todo si se trata de la mujer que va a ser mi esposa. ¡Ah, no! Eso sí que no. Ahora mismo tenemos que denunciarlo, José. No, Zazán, no, cálmate, cálmate. No vale de nada, no, no hay prueba, sería tu palabra. contra la de él. Cálmate, cálmate que hoy le di su escarmiento. Estoy seguro que él no va a volver a meterse contigo. ¿Pero fue un accidente? Un accidente haciendo una práctica deportiva, papá, pero no te preocupes que no es nada grave, en serio. ¡Qué alivio! Por un momento pensé que también habían atentado contra ti. No. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? No, olvídalo. No sé ni lo que digo, no me hagas caso. No, ya va, papá, ¿qué te pasa? Te veo como alterado. Bueno, tú no tienes buena cara. Ese accidente es más grave de lo que tú dices. Voy a llamar al médico. No, 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 papá, tranquilo, ya en la enfermería del club me dijeron que no es nada. El doctor me dijo que tenía que reposar mucho y ya está. Bueno, está bien, entonces, permíteme. Apóyate en mí. Te voy a llevar al cuarto. Bueno, ok, vamos. Por aquí. Yo no me creo ese cuento del accidente de Orestes. ¿Qué será lo que le pasó? Ajá, y si alguien entra en la cocina y te encuentra tragándote esa tonelada de chocolate, ¿tú crees que no vamos a escuchar? No me importa, Ninfa. El lirio de plata y yo terminamos. Terminamos para siempre. Yo lo único que quiero es comer y comer y comer y comer hasta tragarme todos los chocolates del planeta. Pero por lo menos no vamos a que te cambie y después te comí todo el cacao puro si te da la gana. Anda, vámonos. No quiero, Ninfa, de verdad no quiero. Yo no quiero hacer nada. Yo lo que quiero es comer y comer y comer y comer hasta convertirme la gorda que eras antes. Porque es verdad, antes yo parecía una ballena, pero era feliz. Era una gordita feliz. Ay, no digas eso, amiga. Ya vas a ver que muy pronto vas a volver a ser feliz. Anda, vamos por la escalera de servicio para que nadie te vea. Mira, ¿y Orestes está en la casa? Sí, bueno, está descansando porque es que tuvo un accidente. ¿Un accidente? Sí. Bueno, según él, fue una práctica deportiva y se lesionó una pierna. Poco a poco se me caen los besos en tu piel mientras que mis manos quieren conocerte bien.